Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma En Juan 17, 17 Jesús oró Tu palabra es verdad La verdad es la autorrevelación de Dios en nosotros mismos En ella son coherentes la mente, el carácter y el actuar con la voluntad de Dios en nuestras vidas Y no se trata de las verdades del mundo, de las del momento Sino de las que solo con ojos de amor de hermano y con los ojos de Dios Podemos encontrar en nosotros y en nuestro prójimo Al mentir, al engañar, al manipular la información Nos alejamos y nos alejan del propósito de Dios Pero no solo le mentimos a quien está afuera Nos mentimos a nosotros mismos cuando no nos reconocemos merecedores de la misericordia de nuestro Padre Cuando negamos nuestros dones y talentos Cuando no aceptamos que a sus ojos somos perfectos Y escuchamos las versiones de quienes nos ven menos que perfectos En este tiempo de cuaresma Acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo Significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios Y Dios a través de la oración irá cambiando nuestro corazón Lo hará más limpio, más comprensivo y más generoso Acoger y vivir la verdad significa también creer que en Cristo hay verdad Y en el mundo hay duda Significa que hoy seremos diferentes a Pilatos Y no sentenciaremos, azotaremos, burlaremos y crucificaremos la verdad Sino que la viviremos a plenitud Y en agradecimiento por la oportunidad de ver en mí y en mis hermanos La verdad de Dios Su reflejo y semejanza Hoy en nuestro reto Escribiremos dos verdades acerca de nosotros mismos Y las compartiremos con un compañero Diremos por ejemplo Soy amado Soy capaz Soy inteligente Soy lleno de gracia La Zayista Sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía Un sueño posible Sigue conectado con la Ola 40 Sigue conectado con la Ola 40 Sigue conectado con la Ola 40 Sigue conectado con la Ola 40